Bueno, este es el marshalito, es el que está publicado, está maravilloso, bien cuidadito, ese es el switch, esa es la pedalera que viene con afinador, y todo anda maravillosamente, ahí está el manual, ahora vas a escuchar un toquecito, para que veas que suena bien, y ya. Así suena sin nada, normal. Así suena la discursión. Realmente esto lo vas a, lo maestras vos, le bajas la ganancia, le bajas el lumen, le bajas uno blusero, así como vos quieras, ¿no? Y si no, usas los efectos, y haces los que vos crees. Está todo muy bien. Fijate. Hay varios, ¿no? Yo te pongo dos o tres. Hay varios, ¿no? Usted. Ustedes. Hay varios, eh, hay. Voy aUS. Nosotras en $5, dus nuestro hog seит. Espero que haya bu подys�me y los Hillegos, coñas y el r finite de dólares. No me suena bárbaro Tiene algunos otros efectos un poco más poderosos El volumen se lo bajas de acá, el tiempo también No me suena bárbaro No me suena bárbaro Bueno, vamos variando No me suena bárbaro No me suena bárbaro No me suena bárbaro No me suena bárbaro